entonces viene aquí para el filtro de afuera de esta pieza nada más tiene que moverla para afuera y sale ahora vamos a reemplazar el filtro de acá ya yo lo saqué y entramos el filtro vamos a tener que mover esto mover el caño del agua sacarlo para poder entrar de nuevo para no doblarlo la parte de él marcada para ríos porque el aire entra de abajo para ríos ahora ponemos el otro el otro filtro que va abajo este es igual de los dos lados ponemos el caño y entramos el otro filtro y ya ahí queda y entonces ponemos el caño para atrás y ahí uno entonces aquí entonces ponemos la tapa para atrás si puede acercar un poquito ahí están los dienticos enganchan ahí uno le empuja y ya ahí queda trae el tornillo acá este no lo tenía pero yo si quiero se lo pongo si no quiero no hay que ponérselo ok entonces vamos a entrar a la parte de adentro ok ya cambiamos el filtro de afuera ahora vamos a cambiar el filtro debajo de la cama ok ahora es el filtro debajo de la cama esa cama vean que está negrecito ahora vamos a poner el otro este es un filtro estándar y vamos a abrirlo para empezar a ponerlo digo estándar porque casi viene el mismo ser para todo quizás alguno varía ok un momentito ok ahora yo digo estándar porque este filtro sirve para el de afuera el mismo ser de afuera del motor so acá lo acomodamos esto es fácil solo lo puede hacer cualquiera tengo una sola mano quizás se ve medio se mueve mucho pero ya y eso es todo bueno si les gustaron suscríbase y ya te saben nos vemos en el siguiente video